¡Ey morro a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Bueno aquí chicos, en el modo de juego de Lucky Island Vale, mapita de transport Y el caso que vale, cogemos Lucky Blocks a tope de power Vale, un palo de la invenci... Invenci... No, invencibilidad, no Invisibilidad, vale Bloques, una espada de diamante Vale, más comida, perfectísimo, que me va a hacer falta Si o si Y ahora lo que quiero es más Lucky Blocks, vale Que por aquí no hay nada Aquí abajo ya han bajado, perfectísimo Aquí abajo ya han bajado, madre mía Vale, a ver, por aquí ponemos la poción Aquí un poquito más de comida El palo de la invencibilidad Invisibilidad, Johnny, no, invencibilidad Madre mía Y no tengo arma No tengo armadura ni arma tampoco El caso que... Lo que voy a hacer ahora será, pues mira Hacer puente Aquí donde está esto del transporte Intentar coger estos Lucky Blocks a ver si me toca una espada de diamante Y luego me toca un orco o lo que sea Matarlo y me quedo con su armadura, vale Ojo con este tío, vale Otro palo de la invisibilidad, vale Me hago invisible Y le voy Me hago invisible y le voy Fíjate que no sabe dónde estoy Perfecto, vamos a intentar tirarlo Vamos a intentar tirarlo Vamos, lo tiramos Madre mía, con la invisibilidad Lo hemos tirado, chavalos libres, vale Ese cofre, vale Me he vuelto a hacer invisible sin querer Ese cofre es trampa Así que no lo voy a abrir Me voy a ir por aquí a coger Eso lo he dicho Esos Lucky Blocks que hay por aquí, vale De momento mi equipo somos 4 aún Y los otros 3 equipos son Uno 3 y otro 2 y el otro 1 Perfecto, a ver, cogemos una espadita Por favor Bueno, un hacha para atacar No está nada mal Y un pico de 4 de daño, vale ¡Ela! ¡Uy, chaval! A ver, me hago invisible A ver este palo Aquí, me hago invisible Para que no me pueda andar tan fácilmente Con las flechas, vale El palo de la regeneración Que me lo voy a hacer ya Para que se me regenere un poquito más rápido la vida Comemos Ahí lo llevas Y ahí lo llevas Perdónen El caso que toda la gente está en su isla Además de venir aquí al centro A los transportes estos raros, vale Cojo este Lucky Block Y me voy para la isla Ahí que había visto un montón de gente, vale Ahí lo llevas, vale Comida, madre mía Bueno Ahora me haré invisible Y les intentaré matar Porque si los mato sin armadura Pues si no me hago invisible Va a estar difícil, vale Pues les voy a por ellos En plan así rapidito Creo que son el team de 3 No lo sé Pero yo creo que sí Vale, ahí lo llevas Me voy a comer otra manzanita A ver Me voy a hacer invisible Ahí lo llevas Perfecto, perfecto, perfecto Ahora no sabes dónde estoy No te escapes, vale Lo tiro al suelo Perfectísimo Y lo vuelvo a matar Ahora te mato Ahí está, perfecto Muerto Vale, pues bueno Aquí creo que Vale, este creo que era El equipo del team de 2 No, de 3, de 3, perdón Vale, aquí hay más cositas Y aquí hay un blaze Por aquí, vale Intentamos venir por aquí Vale, por aquí no hay nadie más Ya, supongo Si no los hubiera visto Vale, han hecho puente por aquí Significa que se han ido Por aquí por el transporte este Vale, ¿y tú qué me das? 37 esto por una esmeralda ¿Para qué quiero una...? Mira, aquí hay un tío Vamos a darle al encontronazo A ver Me voy a hacer invisible Delante de su cara A ver si... Ahora me hago invisible Para que no sepa dónde estoy Vamos, vamos, vamos Va a pillar Mira, mírame No he visto ni que le iba Vale, muerto Y aquí hay otro Y yo como aún soy invisible Vale, no sabe tampoco dónde estoy Eh, que me ataca con una espada de diamante Ah, que es el equipo este Ah, vale Esto es... Vale, aquí estamos el equipo entero Uy, no me quería comer la manzana Perdón Vale, aquí estamos los del equipo entero Y ahí están los dos que faltan Pues le vamos a hacer puente ¿Qué quieres que te diga? Si ahí están los dos que faltan Y yo estoy con mis compañeros juntito Pues... Vamos a ir a por ellos, ¿no? Vale, me han lanzado fuego Mucho ojo Me voy a dar la regeneración Y ahora les damos al encontronazo por aquí Vale, ahí lo llevas Perfectísimo Vale, a ver Ojo que aquí hay un enemigo Ojo que aquí... Vale, me voy a hacer invisible Ahí lo llevas Para que no me vea dónde estoy Perfecto Le hago por aquí un recortito Tal que así Vamos Engánchate en el agua Engánchate en el agua Vale, no Vamos, vamos, vamos Soy invisible, compañero Que soy invisible Vale, me lanza TNT Pero ahora te caes, ¿no? Uh, que no se ha caído ahora, ¿no? Vale, que no se muere, tío A ver Me hago regeneración Por si acaso el tío me quiere matar Vale Eh, que no le llego, tío No le llego A ver Le acortamos por aquí Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Va a intentar venir por aquí 100% seguro Perfecto Le acortamos Vamos Y muerto, ¿no? Tío, aún no Se muerde de la caída Perfecto, a ver Nos quedamos sus manzanitas Y sus palitos Vale, quedan dos tíos todavía Aquí tienen un palo de regeneración Poción de fuerza No tiene nadie armadura, tío Oju A ver, pues vamos a comer Y vamos a intentar localizar A los dos que quedan Que se supone que tienen que estar Por aquí cerca, ¿no? Vale Vamos, vamos, vamos Entramos aquí a la ciudad Esta del transporte Perfectísimo Y por aquí tiene que haber alguien Sí o sí Vale, vale Por aquí ha explotado algo No se lo Vale, por aquí no hay salida A ver Por aquí sí, ¿no? Vale, sí, sí, sí Por aquí sí Vamos, vamos Aquí no hay nadie, tío De verdad Y mis compañeros Vale, acaba de pillar uno más Falta simplemente un tío Y ya está Un tío que ganamos la partida Y mis compañeros No tengo ni la mar Vale, ahí veo a mis compañeros Perfecto Ahí veo a mis compañeros Voy a ir con ellos Vale Han matado ya Madre mía Ya han matado a mis compañeros Al último Pues bueno Hemos A ver si consigo llegar al agua Vale, sí, ¿no? Vale, sí Madre mía El caso que hemos ganado aquí En Lucky Island En mapita de transport Ahora estamos jugando aquí Hemos jugado aquí en team Como podéis ver Y en el primer vídeo Jugamos aquí en solo En el caso que este modo de juego Me tiene super viciado Me gusta Pero que mucho Por los palitos esos que hay De regeneración Que también te puedes hacer un escudo Como si lanzas rayos Lanzas TNT Fuego Eso está muy, muy guapo Y bueno, chicos Espero que os haya gustado Dejad un like favorito Si es el caso Y nada, lo dicho Suscribiros al canal Si no lo estáis ya, perdón Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós